Los tiburones son una de las criaturas más impresionantes que existen en el océano. Estos grandes depredadores han sido temidos y respetados durante generaciones y han sido el tema de muchas leyendas y mitos. Los tiburones son seres magníficos que están profundamente arraigados en el misterio de los océanos, y hay muchas cosas que todavía no sabemos acerca de ellos. Una de las preguntas más frecuentes es ¿dónde viven los tiburones? La respuesta a esto es compleja, ya que hay muchas especies diferentes de tiburones, y todas ellas tienen diferentes hábitats y requerimientos de alimentación. Tiburón blanco El tiburón blanco es una de las especies de tiburón más conocidas. Estos grandes depredadores se encuentran en los océanos tropicales y templados de todo el mundo, desde el Atlántico Norte hasta el Pacífico Sur. Estos tiburones se encuentran principalmente en aguas costeras, aunque también se los ha visto en aguas profundas. Estos tiburones se alimentan de una variedad de presas, desde peces hasta mamíferos marinos. Tiburón tigre El tiburón tigre es una de las especies más grandes de tiburones. Estos tiburones se encuentran en todos los océanos, desde el Atlántico Norte hasta el Pacífico Sur. Estos tiburones prefieren aguas cálidas y costeras, y se alimentan principalmente de peces, tortugas y mamíferos marinos. Estos tiburones también se conocen por su agresividad y su capacidad para atacar a seres humanos. Tiburón martillo El tiburón martillo es otra de las especies más comunes de tiburones. Estos tiburones se encuentran en los océanos tropicales y templados de todo el mundo, desde el Atlántico Norte hasta el Pacífico Sur. Estos tiburones prefieren aguas cálidas y costeras, y se alimentan principalmente de moluscos, crustáceos, peces e invertebrados. Tiburón toro El tiburón toro es una de las especies de tiburón más comunes. Estos tiburones se encuentran en el Atlántico Norte, el Pacífico Sur y el Océano Índico. Estos tiburones prefieren aguas cálidas y costeras, y se alimentan principalmente de peces, crustáceos y moluscos. Tiburón zorro El tiburón zorro es una de las especies más raras de tiburones. Estos tiburones se encuentran en el Atlántico Norte y el Pacífico Sur. Estos tiburones prefieren aguas cálidas y costeras, y se alimentan principalmente de peces, tortugas y aves marinas. Tiburón gris El tiburón gris es una de las especies más comunes de tiburones. Estos tiburones se encuentran en el Atlántico Norte y el Pacífico Sur. Estos tiburones prefieren aguas cálidas y costeras, y se alimentan principalmente de peces, crustáceos y moluscos. Tiburón tauro El tiburón tauro es una de las especies más raras de tiburones. Estos tiburones se encuentran en el Atlántico Norte, el Pacífico Sur y el Océano Índico. Estos tiburones prefieren aguas cálidas y costeras, y se alimentan principalmente de peces, crustáceos y moluscos. ¿Qué comen los tiburones? Los tiburones son depredadores muy adaptables, y su dieta depende de la especie y el hábitat. La mayoría de los tiburones se alimentan principalmente de peces, crustáceos, moluscos, aves marinas y mamíferos marinos. Algunas especies de tiburones también se alimentan de algas y otros materiales orgánicos. ¿Cuánto tiempo viven los tiburones? La longevidad de los tiburones depende de la especie. La mayoría de las especies de tiburones viven entre 10 y 20 años, aunque algunas especies pueden vivir hasta 30 años. Algunas de las especies más grandes de tiburones, como el tiburón blanco, pueden vivir hasta 70 años o más. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.